¿Y por qué se va allá adentro? A preguntar. Esperando, esperando convencida que salga la guaguita. Esa es la hermana de Lisa, de esas hermanas. Esa es la hermana. Se ha venido a ver novedad. Sí, acá tienes que pagar nada que mañana, pasado. Ah, si llegas a un acuerdo con ellos.